Debes hacer esto todos los días por la noche antes de irte a dormir. Simplemente toma nota de esto porque es como cuando haces negocios. Así sabes si estás avanzando o retrocediendo. Tengo muchos sentimientos negativos, aunque practico yoga todos los días. Entonces, estoy empezando a preguntarme si realmente estoy progresando espiritualmente. La mayoría de las personas que son negativas ni siquiera saben que son negativas. Solo otras personas lo experimentan. Si estás empezando a darte cuenta, soy negativa, estás creciendo. Estás haciendo algún progreso. Porque esta es la naturaleza de tu existencia. Si alguien se te acerca, si su boca huele mal, sabes que su boca huele mal. Pero si la tuya huele mal, tu instrumento olfativo está aquí mismo, el inspector. No lo sabe. Hola. Aquí mismo. Mira, la nariz está justo aquí, pero no puede oler esto, pero puede oler eso y eso y aquello. Esta es la naturaleza de tu existencia. Así que si empiezas a ver tu propia negatividad, estás creciendo, estás progresando. Entonces, si no sabes cómo, debes hacer esto todos los días en la noche antes de irte a dormir. Puedes hacer ishakriya justo antes de irte a la cama. Solo por unos minutos e incluso acostada, solo hazla y te duermes. Antes de eso, escribe. Solo una página. Hoy, no en términos de lo que hiciste, en términos de tu experiencia, eres un poco más alegre, un poco más pacífica, un poco mejor o estás peor. Solo toma nota de esto, porque es como cuando haces negocios. Si llevas tus cuentas, es bueno. Mira, lo que escribas para el impuesto a la renta, eso depende de ti. Pero para tú administrar el negocio, debes llevar las cuentas claras. Entonces, sabes si estás avanzando o retrocediendo. Si estás obteniendo ganancias o pérdidas. No llevaste ninguna cuenta. Después de 10 años, un día puedes quebrar repentinamente. Algo pasó, algo pasó. Nada pasó. No hiciste un seguimiento de las cosas. Eso es todo lo que pasó. ¿Hola? Entonces, para todo, ya sea tu propio progreso, o tu negocio, o tu familia, no intentes inventar razones místicas. Sabes, de repente me dio un infarto. A nadie le da un ataque cardíaco de repente. Trabajas lentamente para tenerlo. Sí. De repente me deprimí. No, no, estás trabajando para eso. Un día tienes éxito. Si digo esto, mucha gente me criticará. Esto no es un gurú, no hay compasión, no hay nada. Depende de ti. Si quieres vivir en la compasión de alguien o en la fuerza de tu propia sensatez. Depende de ti. 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 Gracias.